A ver, atención, vamos a revisar el panorama internacional, pero con un tema que es, pero muy muy importante, y lo estamos conversando ayer justamente con Clau y con Leo, respecto a lo que se va a hacer en la India. Presta atención con este dato. Luego de sacar de circulación el 86% de sus billetes, la India se prepara para eliminar el uso de efectivo y de tarjetas en 2020. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¿Y cómo? La verdad es que es un gran reto, ¿no? A nivel mundial se está viendo una tendencia de prácticamente comenzar a quitar el efectivo de circulación, porque dice que el efectivo en circulación podría fomentar el fraude, a los ilícitos, al comercio ilegal, al comercio ilegal, y que en un mundo tan digitalizado, el seguir imprimiendo papel moneda es un costo extra. Pero aparte que son un foco, de verdad, son un foco de gérmenes los billetes. También, también. En India, por ejemplo, los billetes más viejos los usan, lo digamos, para los ilícitos. Si tú tienes cash, puedes comprar fuera del sistema de registro bancario. Entonces, si tú pagas, por ejemplo, con tu huella digital, lo que comentaba Clau, es mucho menos probable que puedas engañar. ¡Qué bueno! Tiene su identidad con el monto. Exacto. ¿Qué es lo que se plantea, además de la huella digital? Se plantea el uso de monedas que solo funcionan en la Internet, monedas que no son palpables, como el Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin. El Bitcoin, por ejemplo. Bitcoin y otras que han ido surgiendo a partir de esta, que no es algo nuevo. No, carteras digitales. Algo nuevo, no es algo nuevo. Ojo, esta moneda, el Bitcoin, ha sido creada entre el 2008 y el 2009. Ya viene un buen tiempo que está cotizando dentro de la bolsa, incluso. Obviamente tiene sus fluctuaciones, pero estaría siendo el inicio de un cambio en cómo nosotros realizamos las transacciones. Buenísimo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué bueno sería que aquí en Bolivia podamos implementarlo, no? Mira, y es una transición. Por ejemplo, me comentaban que en Brasil, en la playa, en la playa, tú no llevas tu billetera, tu dinero. No, llevas una tarjetita, donde para comprar incluso un refresco, viene un tipo y tiene un dispositivo. Claro. Entonces vas, y, como nos mostraba aquí Redenlace, ¿te acuerdas cuando han venido hace un tiempo atrás? Exacto. Que ahora, a través de ese aparatito que tienen, uno puede hacer las compras directamente ahí, con su tarjeta, es inalámbrico, y nada más necesitas Internet. ¿Quieren conocer un poco más sobre otros países que están también actualizándose con esta tendencia? A ver, se los voy a ver. Si pensabas que lo máximo en tecnología era desbloquear tu celular con tu huella dactilar o registrar tu llegada o salida del trabajo con la misma, estabas muy equivocado. Así como viste en algunas películas o series de ciencia ficción, es posible que muy pronto el escaneo de tu huella dactilar esté en cada pequeña acción cotidiana, como por ejemplo, el ir de compras. Algunos países nos hacen pensar que esta situación está muy cerca de convertirse en realidad. Por ejemplo, India, que lleva adelante el proyecto biométrico más grande del mundo. Sí, es casi como si buscarían que cada persona se convirtiera en un cajero automático ambulante y la contraseña fuera su huella dactilar. Otro país que apunta por el sistema de pagos mediante la huella dactilar es Japón, que se alista para las Olimpiadas del 2020. En el Banco Central de Dinamarca ya no se fabrican billetes ni monedas desde el 2013 y llevan invertidos varios millones en sistemas electrónicos de pago. De hecho, en este país, una de cada tres personas paga mediante aplicaciones. En Suecia también van por el mismo camino. El gobierno quiere que de acá a cinco años la moneda local habite solo virtualmente a través de las pantallas de los teléfonos, tablets y computadoras. Según un estudio realizado por el Instituto Mundial de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el efectivo y las tarjetas deberían sustituirse por medios de pago a través de dispositivos móviles en su totalidad para el año 2030. Si esto ocurriría, en teoría, el quitar el dinero en efectivo de las transacciones ayudaría a reducir el número de fraudes fiscales, lavado de dinero y se ahorrarían grandes sumas al dejar de lado la impresión de billetes y la elaboración de monedas.